Peppa y Rebeca están construyendo fuertes almohadas. ¡Cuidado! ¡No te caigas encima! ¡Casi! ¡Lo tengo! ¡Wow! ¡Squink! ¡Lo logramos! ¡Ahora debemos decorarlo adentro! ¡Nos falta algo! ¡Ah! ¡Algo para comer! ¡Mami! ¡Qué hermoso fuerte de almohadas! ¿Puedes traernos algo para comer, por favor? ¡Claro! Volveré enseguida. ¡No se vayan! Imaginemos que el fuerte es muy grande por dentro. ¡Wow! ¡Tómala, Peppa! Imaginemos que el suelo rebota. ¡Como un trampolín! ¡Quick! ¡Mira cómo rebota! ¡Oh, no! ¡La pelota rebotó hacia allí! ¡Saltemos tras ella! ¡El suelo es verde! ¡Imaginemos que es pegajoso! ¡La pelota no está aquí! ¿Estará por allá? ¡Esta habitación es azul! ¡Imaginemos que hace frío! ¡Oh! 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 Peppa y sus amigos están en el cine. Recién miraron la película Vegetales en el Espacio 2. ¡No te preocupes, Pedro! ¡Te salvaré! Todos disfrutaron tanto la película que juegan a estar en ella. ¿Discutaría jugar Vegetales en el Espacio en mi casa? ¡Sí, por favor! Todos están emocionados por disfrazarse para el juego. Pedro Pony es un astronauta. Susy Oveja es un robot. José Jirafa es un alienígena. Y Peppa es una heroína espacial. ¡Salgamos afuera y juguemos a que estamos en la luna! ¡Yora! ¡Síganme! Peppa y sus amigos imaginan que están en la luna. ¡Al igual que en la película! ¡Todos disfrutan mucho jugar a que flotan en la luna! ¡Gran idea, José! ¡Podemos usar estas naves espaciales y conducir por aquí! ¡Cielos! ¡No hay suficientes naves para todos! ¿Quieres usar mi nave, Susy? Susy juega a que sus botas son unos cohetes. Ahora todos tienen una forma divertida de explorar la luna. ¿Qué estamos buscando en la luna? ¡Pip! ¡La única cosa en la luna es la luna! ¡Pip! La luna está hecha de queso. Tal vez podamos encontrar un poco para comer. ¡Por supuesto! ¿Qué fue eso? ¿Eso fue un monstruo de la luna? ¡No, Peppa! ¡Yo soy... ¡tu padre! Y les traje a todos unos sándwiches de queso para comer. Todos aman jugar a que están en la luna. Pero todos aman aún más el almuerzo. ¡Oh! 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 ¡Espresionante! ¡Qué es! ¡Qué es eso! Hoy es día de arte en la guardería de Peppa. ¡Oh! Tengo muchas cosas divertidas planeadas para hoy. Lo primero es pintar. ¿Pero dónde están los pinceles? ¡Oh! ¡Justo aquí! Nadie entiende qué quiere decir la señora Gacela. ¿Dónde? ¡No veo nada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pintaremos con los dedos! En lugar de usar pinceles, pintarán con sus manos. ¡Bien! Peppa y sus amigos se divierten pintando con los dedos. ¡Ah! ¡Qué linda flor, Peppa! ¡Gracias, señora Gacela! ¡Qué hermosa mariposa, Susy! ¡Gracias, señora Gacela! ¡Oh! ¡Danny! ¡Qué maravilloso! ¿Charco? ¡Gracias, señora Gacela! ¡Danny salta sobre su pintura como si fuese un charco real! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué idea brillante, Danny! ¡Ahora pintaremos con nuestra cara! ¡Todos se pintan el rostro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Susy es una mariposa! ¡Danny es una cebra! ¡Freddy y Emily son un tigre y un pez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y Peppa es verde! ¡Soy verde! ¡Oh! 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 gacela trajo un gran lienzo con cinta adhesiva. ¿Qué es eso, señora gacela? Claro, es una hermosa imagen, por cierto. No veo ninguna imagen. Porque aún no está lista. Cada uno deberá tomar un bote de pintura y salpicar este lienzo, como quieran. Bien hecho, niños. Ensúciense y diviértanse. Inténten no salpicar el piso. Todos se divierten mucho pintando el gran lienzo. Es hermoso. Me encanta. A mí también. Pero aún no veo la imagen. Ajá. Pronto la verás, Peppa. La señora gacela está quitando la cinta del lienzo. La pintura está tomando forma de... ¡una estrella! A Peppa le encanta la estrella y le encanta el día de arte. Peppa está llegando a la guardería. ¡Hola, señora gacela! ¡Bonjour, Peppa! Llegas justo a tiempo para un juego especial. Madame Gacel dividió la sala en cuatro colores. Rojo, azul, verde y amarillo. Puedes unirte al grupo verde, Peppa. Aquí está tu color. ¡Y voilà! Ahora, en este juego, les asignaré una categoría. ¿Qué es una cacotería? Una categoría es un grupo de cosas. Yo mencionaré una. Y ustedes deberán encontrar algo que sea de su color. Por ejemplo, si digo alimentos... ¡Entonces debemos hallar comida! Era tan solo un ejemplo, pero... ¡Está bien! ¡Empecemos! Todos están muy ansiosos por jugar. ¡Bananas! ¡Son súper amarillas! ¡El tomate es rojo! El alimento azul de Susi y oveja es un arándano. ¡Nada es tan azul como un arándano! ¡La hoja es verde! Lo siento, Peppa, pero no es un alimento. No puedes comerla. ¡Pero una oruga, sí! ¡Muy bien! Creo que la siguiente categoría es juguetes. Pero déjenme revisar mi lista. Que no sé dónde está. A todos les gusta buscar juguetes. ¡Esa fue muy fácil! ¡Se me ocurrió otra categoría! ¿Cuál es? ¡Todo! Madame Gazelle está tardando mucho para encontrarla. ¡La encontré! Ahora sigamos con el... ¡Oh! ¡Cielos! ¡Ya terminamos el juego, señora Gazelle! ¡Encontramos todo en esta sala! ¡Woo! Bueno, entonces, juguemos a algo nuevo. El juego de poner todo en su lugar. ¡Sí! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¡Hola! Mamá Cerdita deja a Peppa en la guardería. Pero Mamá Cerdita también está cuidando a bebé Alexander. ¡Oh, cielos! ¿Podría cambiar el pañal sucio de Alexander antes de irme, señora Gazelle? Por supuesto. ¿Podemos ayudarte a cambiarlo? ¡Porfis! Está bien. ¿Podrían pasarme la crema que está en ese bolso y un pañal nuevo, por favor? Todos aman ayudar a Mamá Cerdita a cambiar del pañal a Alexander. Bien, fresco como una rosa. ¿El bebé Alexander puede jugar con nosotros? ¡Porfis! Bueno, lo veo. ¿Por qué no? ¡Hurra! Peppa le muestra al bebé Alexander sus cosas favoritas de la guardería. Estos son libros. ¡Al bebé Alexander le gustan los libros! Este es todo el mundo. Y disfruta girar el planeta. ¡Y esta es la señora Gazelle! ¡Buenos días, pequeño Alexander! Pero adora mucho a la señora Gazelle. ¡Tal vez es hora de que hagamos unos dibujos! Todos pintan dibujos de sí mismos llamados autorretratos. ¡Soy el dibujo de Peppa! ¡Hola! ¡Hola, Peppa! ¡Soy Freddy! ¡Soy Susy! ¡Y yo soy José! ¡Bien hecho, bebé Alexander! ¡Parece una rica manzana! El dibujo de Alexander le recordó a Peppa que era hora del almuerzo. También es hora de que coma el bebé Alexander. Él come comida solo para bebés. Aquí viene el tren, Alexander. ¡Chu-chu! ¿Es rica la comida del bebé Alexander, mami? Bueno, a él le gusta. ¡Oh, cielos! ¿Podría cambiar de nuevo a Alexander antes de irme por su puerto? ¡Voy por el bolso! Todos aman tener al bebé Alexander en la guardería. Y el bebé Alexander ama visitarlos. Bebé Alexander y su familia pasarán Navidad en casa de Peppa. Pero bebé Alexander no está muy contento. ¿Por qué llora bebé Alexander? La Navidad es divertida. Es la primera Navidad de bebé Alexander. No sabe lo divertida que puede ser. Entonces será súper especial. Le mostraré todas mis actividades navideñas favoritas. ¡Me encanta la cena de Navidad! ¿Tienes zanahorias, papas, brotes? ¡No! ¡Debes comerlo! ¡No tirarlo! Probemos con otra cosa. Envolver los regalos es muy divertido. ¡Hasta puedes ponerles un lazo! ¡No! ¡Debemos envolverlos para que otras personas puedan abrirlos! ¡No! ¡No! La bebé Alexander le divierte mucho más abrir regalos que envolverlos. ¡A Alexander no le gusta la Navidad para nada! ¿No? ¡Se divirtió contigo todo el día! Pero yo quería que sea súper especial. Pasar la Navidad con su prima es súper especial, Peppa. ¡Pero hace todo al revés! ¡Alexander es solo un bebé! Tal vez deberías buscar algo que sea fácil para él. ¿Navidad para bebés? ¡Ah! ¡Tengo una idea! Bebé Alexander se entretiene pasando los regalos de Navidad. Gracias, Alexander. Esta es... ¡Para mami! Y le encantan las artesanías navideñas. ¡Bien hecho, Alexander! ¡Y la música! ¡Navidad, Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Bien! Sobre todo, disfrutar de pasar la Navidad con Peppa. Ahora siempre recordaremos la primera Navidad de Alexander. Es el día de San Valentín. Peppa y George preparan una cena especial para mamá y papá Cerdito. Abuelo Cerdito está ayudándonos. ¡Santos cielos! Estamos preparando unas pizzas especiales de San Valentín, abuela. ¿Por qué el día de San Valentín? Todos tratamos de demostrar nuestro amor por los otros. ¡Ya sé! Podemos hacer pizzas en forma de corazón. Ahora lanzamos y giramos la masa al aire. Tal como lo hacen en Roma. Eso es en Italia, ¿saben? ¡Tal como en Roma! Nosotros podemos añadirles algunos vegetales del jardín. Mamá y papá Cerdito no saben qué ocurre allí. Peppa y George están recolectando vegetales. Las pizzas tendrán muchos condimentos. Llevemos los vegetales a la casa. Peppa y George añaden vegetales a las pizzas. Ya sé cómo hacer que las pizzas sean más especiales. Podemos añadir los platos favoritos de mamá y papá. Buena idea, Peppa. ¿Cuáles son sus platos favoritos? Spaghetti y chocolate. ¡Hagamos que las pizzas se parezcan a mamá y papá! Peppa y George dibujan caras con los condimentos. Ahora sí son muy especiales. ¡Ay, Jorge! ¡Oh! ¡Aquí tienen sus pizzas especiales del día de San Valentín! ¡Pastel de chocolate! ¡Mi favorito! ¡Dinosaurio! ¡Un dinosaurio de espagueti! ¡Gracias, Peppa y George! ¡Se ven muy lindas para comerlas! Mamá y papá Cerdito piensan que sus pizzas de San Valentín son muy especiales. ¡Hoy, Peppa y su familia visitan el museo! ¡Mira, George! ¡El dinosaurio tiene una hermana, una mamá y un papá! ¡Es una familia de dinosaurios! A Peppa le encanta el museo, pero ahora está cerrado. ¡Gracias por venir! ¡Nos vemos pronto! ¡No me quiero ir! No tenemos que irnos, Peppa. Esta noche nos quedaremos a dormir en el museo. ¡Bien! ¿Qué haremos primero en nuestra pijamada? ¡Preparemos un banquete! ¡Yom, yom! ¡Todos a comer! ¡Oh! ¡Esta naranja está un poco dura! Toda la comida del banquete está hecha de plástico. ¿Qué haremos ahora, Peppa? ¿Peppa? Mamá Cerdito no sabe a dónde se fue Peppa. ¡Aquí estoy! ¡Soy un vikingo! ¡Yo soy otro vikingo! ¡Vikingo! ¡Yo también soy un vikingo! ¡Quiero decir, un mamut de madera! ¡Todos se divierten escapándose del mamut de madera! ¡Tanto correr dejó a todos un poco cansados! ¡Es hora de dormir! ¡Busquemos un lindo lugar para dormir! ¡Bien! ¡Buenas noches a todos! Se hizo de día y muchos visitantes llegaron al museo. ¡Mira a los vikingos, abuelo! ¡Qué gran mamut! ¡Parece de verdad! Todos creen que Peppa y su familia son parte del museo. ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? ¡No es un vikingo! ¡Es Peppa! ¡Cielos! Parece que no solo pasamos la noche en el museo. ¡Nos quedamos dormidos! ¡Oh! ¡Ese auto iba muy rápido! ¡No teman! ¡Pero es muy importante parar, mirar y oír! ¡Y siempre deben esperar la luz verde antes de cruzar! ¡La luz verde! ¿Recuerdan lo que les enseñé, niños? ¡Parar, mirar y oír! ¡Despejado! ¡No hay autos! ¡Vamos! ¡Es seguro para cruzar! ¡Hola, papi! ¡Hola, Peppa! ¡Y amigos de Peppa! ¡Hola, papá cerdito! ¡Oh, luz verde! ¡Bien! ¡Te veré luego, Peppa! ¡Gracias por ayudarnos, Oficial Panda! ¡Es mi trabajo! Peppa está ayudando al Oficial Panda a que todos sigan las reglas de seguridad vial. ¡No, no, no! ¡Emily, debes ir de tu lado de la calle! ¡Lo siento, Peppa! ¡La rueda se atascó! ¡Te ayudaremos! ¡Wiiú, wiiú, wiiú! ¡La calle debe ser segura para autos y personas! Pedro no ha visto que la luz verde cambió a rojo. ¡Pedro! ¡La luz roja significa no avanzar! ¡Gracias, Peppa! ¡Es mi trabajo! ¡Un momento! ¡Freddy va vestido como un ladrón! ¡Debemos atrapar al ladrón! ¡Wiiú, wiiú, wiiú! ¡Oh! ¡Rojo significa no avanzar! ¡Ahí está! ¡Ahora lo tenemos! ¡Freddy, vas vestido como un ladrón porque eres un ladrón! No, solo me gustan las rayas. ¡Oh! ¿Entonces no eres un ladrón? ¡No! ¡Oh! Bueno, puedes seguir, pero no tan rápido. Ok, adiós, Peppa. ¡Woo! ¡Buen trabajo, oficial Peppa! Todos se acuerdan de parar, mirar y oír y de caminar solo si ven... ¡La luz verde! ¡Significa que podemos avanzar! ¡Muy buen trabajo, oficial Panda! A Peppa le gusta ayudar y a todos les gusta sentirse seguros. ¿Quién está listo para ir de aventura a la costa? ¡Yo! Peppa y su familia irán a pasar el día. ¡Oh, cielos! Creo que olvidé ponerle combustible. No importa. Podemos tomar el tren a la playa. ¡Bien! Peppa y su familia tomarán el tren a la costa. ¡Tickets, por favor! ¡Iremos a la costa! Mami olvidó ponerle combustible al auto. ¡Qué bien! ¡Me encanta la costa! Creo que es hora de almorzar. Peppa, vamos al vagón de cafetería. Papá, cerdito y Peppa caminan por el tren hacia la cafetería. Aunque se tambalee. Creo que este vagón es para los pasajeros que quieren dormir. ¡Este vagón debe ser para los pasajeros que quieren jugar en el tren! ¡Guau! ¡Hola, Dani! ¡Hola, José! ¡Este debe ser para los pasajeros que quieren comer! ¡Permiso! Peppa y papá cerdito llegaron al vagón de cafetería. ¡Este vagón debe ser para los pasajeros que quieren comer! ¡Ese ruido es de tu barriga, papi! ¡Me parece que el tren se averió! ¡Oh, cielos! ¡Tendremos que tomar el bus! Ahora, Peppa y su familia esperan para tomar el bus hacia la costa. ¡Todos a bordo! ¡Ah, sí! ¡Ahora, a la costa! ¡Bleam! ¡Oh! El bus también se averió. Parece que alguien olvidó el combustible. ¿Cómo llegaremos a la costa ahora? Bueno, podemos caminar. La costa está justo detrás de la colina. ¡Fue el mejor viaje de mi vida a la costa! ¡Ya quiero saber qué nos espera de regreso! Peppa y Emilia Elefanta están divirtiéndose en la playa. ¡Les encanta el agua! ¡Mire, Emilia! ¡Soy un pez! ¡Plop, plop, plop! ¡Tengo una idea! ¡Oh! ¡Hay muchos peces, Peppa! ¿Cómo hiciste eso, Emilia? ¿Con tu vista la respiración? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Uso mi trompa para respirar porque es muy larga! ¡Ah! ¿Qué pasa, Peppa? Quisiera tener una trompa como Emilia. Así podría respirar bajo el agua y ver peces. ¡Ya sé! ¡Ven conmigo, Peppa! ¡Ja, ja, ja! ¡Tarán! Este tubo va en tu boca para poder respirar bajo el agua. ¿Como la trompa de Emilia? ¡Ja, ja, ja! ¡Como la trompa de Emilia! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué tu voz suena así, Peppa? Es por el snorkel. Con esto puedo respirar bajo el agua como tú. ¡Mira! ¡Espera, Peppa! ¡Ah! ¡Oh, Peppa! Debes tener cuidado. El snorkel no funcionó. Y el agua sabe horrible. Porque el agua es salada, Peppa. Debes cerrar bien tus labios alrededor del snorkel. Así podrás respirar por la boca sin que el agua entre. Debes tomar largas respiraciones. Así. Peppa practica tomar largas respiraciones. ¿Quieres intentar otra vez? Ah, bueno. Lo logré. Vi muchos peces de colores. Sí, bien hecho. Gracias por ayudarla, Emilia. Y para sacarse el gusto del agua salada, George y yo les trajimos unos... ¡Helados! ¡Sí!